Vamos a ver en este vídeo cómo calcular la base que forma un subespacio vectorial y cuánta es la dimensión de este subespacio vectorial. Bueno, como tenéis ahí indicado, el problema nos pide calcular una base para el subespacio vectorial formado por el conjunto A de vectores que cumplan esta condición, pues vectores de R3, como tenéis ahí indicado, en los que la primera componente sea igual a dos veces la segunda, igual a la tercera. Y para el conjunto B, formado por vectores también de R3, en los que se cumpla que la primera componente sea igual a la tercera. Bueno, vamos a calcular esto. Vamos a calcular una base y vamos a empezar con los vectores que pertenezcan al subespacio vectorial A. Subespacio vectorial A, como tenéis ahí indicado, está formado por los vectores X y Z, que son vectores de R3, es decir, que sus componentes son números reales, en los que se cumpla que la primera componente sea igual a dos veces la segunda, igual a la tercera. Bueno, vamos a buscar vectores de este subespacio vectorial. Vamos a buscar un vector genérico U, para el cual se cumpla un vector genérico que cumpla la condición de los vectores de ese subespacio vectorial, es decir, que su primera componente sea igual a la segunda, igual a la tercera. Bueno, lo que tenemos aquí es que las componentes tienen que cumplir esa restricción que tenéis ahí, X igual a 2Y igual a Z, que son dos ecuaciones. Tenéis ahí dos ecuaciones señaladas porque esta es la primera y aquí tenéis la segunda. Es decir, los vectores X y Z tienen que cumplir que X sea igual a 2Y y que además Z sea igual a 2Y. Por tanto, esas tres componentes tienen que cumplir esas dos restricciones. Tenemos dos ecuaciones de donde tenemos que sacar tres incógnitas. En este caso, para esos sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y tres incógnitas, tenemos que parametrizar una de las incógnitas. Tenemos que darle el valor de un parámetro a una de las incógnitas. Lo que vamos a hacer, como tenemos despejada X y Z en función de la Y, vamos a darle a la Y el valor de un parámetro. En este caso, el del parámetro lambda. Vamos a decir que Y es igual a lambda. Y es igual a lambda y vamos a encontrar el valor de X y de Z en función de ese parámetro. Esto es muy sencillo, esto es prácticamente directo. X será igual a 2Y, que es 2 lambda, y Z será igual a 2Y, que es 2 lambda. Por tanto, los vectores genéricos que pertenecen al subespacio vectorial A serán de la forma X y Z, donde X sea igual a 2 por el parámetro y sea igual al parámetro y Z sea igual a dos veces el parámetro. Es decir, estos vectores genéricos, si sacamos factor común, el lambda, el parámetro, tendrán la forma, serán proporcionales a 2, 1, 2. De 2 sacamos el lambda, 2 lambda sacamos el lambda, nos queda lambda, de lambda sacamos el lambda nos queda 1, 2 lambda, 2. Por tanto, los vectores que cumplan esta condición son vectores proporcionales al 2, 1, 2, o lo que son cualquier vector proporcional al 2, 1, 2 con lambda un valor de un número real, con lambda siendo un número real. O lo que es lo mismo, el subespacio vectorial A está generado por el vector 2, 1, 2, porque todos los vectores que pertenecen a A son como 2, 1, 2 multiplicados por lambda. Y por tanto, afirmamos que A está generado por el vector 2, 1, 2. El espacio vectorial A está generado por 2, 1, 2. Este símbolo, si recordáis, es el de sistema generador. Bueno, ya tenemos la base, una base de A, porque una base es un sistema generador formado únicamente por vectores linealmente independientes, como solo tenemos un vector en el sistema generador, pues será linealmente independiente, porque no hay más. Y ahora nos pide también calcular la dimensión de A, que si recordáis, la dimensión de un subespacio vectorial será el número de vectores que forman una base de este subespacio vectorial, en este caso 1, porque se puede generar a partir de un único vector. Bueno, pasamos ahora al espacio vectorial B. Vamos a calcular una base para ese espacio vectorial B que está formado por los vectores de tres componentes X y Z que pertenecen a R3, es decir, vectores de números reales, en los que se cumpla esta condición que tenéis ahí, que X sea igual a 3Z. De nuevo, vamos a buscar vectores genéricos U que cumplan esa condición, que cumplan que X sea igual a 3Z. Aquí lo que tenemos son, como son vectores de tres componentes, X, Y y Z, y una única ecuación, una única ecuación que será X igual a 3Z. Tenemos un sistema de ecuaciones donde tenemos que darle valor a tres incógnitas, que son X, Y y Z. Tenemos tres incógnitas, tres incógnitas y únicamente una ecuación. Pues 3 menos 1 necesitamos, esto necesita dos parámetros. Necesitamos darle valores, necesitamos parametrizar dos de las incógnitas. Darle valores de parámetros a dos de las incógnitas. Lo que vamos a hacer es la Z aquí darle un valor, Z igual a lambda, que vamos a llamar lambda 1, el primer coeficiente. Y, bueno, la X ya queda en función de lambda y la Y, que es la otra componente de los vectores que pertenecen, lo vamos a dar el valor de lambda 2. Y, bueno, pues ya tenemos dado los dos parámetros, hemos asignado los dos parámetros, lambda 1 y lambda 2, y la ecuación que nos restringe como la forma que tienen estos vectores, pues nos dice que X tiene que ser igual a 3Z, que es 3 por lambda 1. 3 por lambda 1. Por tanto, el vector genérico U, que pertenezca al subespacio vectorial B, debe tener la forma de que la primera componente sea 3 por lambda 1, la segunda componente, lambda 2, y la tercera componente, que es la Z, pues lambda 1. Tiene esta forma. Bueno, tenemos que un vector genérico U, que pertenece al subespacio vectorial B, es de la forma 3 lambda 1, lambda 2, lambda 1. Esto lo podemos separar en función de cada uno de los parámetros, como la suma de dos vectores distintos, que están multiplicados por parámetros distintos. Entonces tendríamos el vector 3 lambda 1 por un lado, 0, porque no tiene lambda 1 en la segunda componente, lambda 1, más el vector 0, que es el vector que corresponde a los lambda 2, no hay lambda 2 en la primera componente, lambda 2, 0. Por tanto, los vectores de este espacio vectorial, que tienen la forma 3 lambda 1, lambda 2, lambda 1, están formados por la suma de dos vectores de la forma 3 lambda 1, 0, lambda 1, más 0, lambda 2, 0. Es decir, lo ponemos aquí, estamos diciendo que cada vector genérico del subespacio vectorial B está formado por la suma de dos vectores, 3 lambda 1, hemos dicho 0, lambda 1, como tenéis ahí, lambda 1, más, el vector que tenéis aquí, 0, lambda 2, 0, 0, lambda 2, 0. Bueno, si sacamos el factor común, el coeficiente de cada uno de esos vectores, lambda 1, por 3, 0, 1, más, lambda 2, 0, 1, 0. Aquí podéis ver como ese vector genérico del subespacio vectorial B, va a ser siempre una combinación lineal de los vectores 3, 0, 1, 0, 1, 0. Por tanto, tenemos que el subespacio vectorial B formado por B más la suma y el producto se genera a partir de esos dos vectores, como combinaciones lineales de esos dos vectores, 0, 1, 0. Y por tanto, 3, 0, 1 y 0, 1, 0 son un sistema generador de B. Podéis comprobar que son linealmente independientes y por tanto un sistema generador formado por vectores linealmente independientes es una base. Esa que tenéis ahí indicada es una base del subespacio vectorial B. ¿Cuánto será la dimensión? Pues la dimensión es el número de vectores que forman la base, la dimensión de B será 2.